No nos enteremos, no nos enteremos, no nos enteremos es un buen pase, juegón. Es un buen pase, no nos enteremos. Puebla, ¡is una cruz la situación! ¡焦 국é pasos, ustedes! ¡Bravo! ¡Mátricidades, seas, has, resisted! No nos enteremos, tierras vivas, constantemente. No nos enteremos. ¡Tierras vivas, todos los tierras vivas!